Espero nos den respuesta lo más pronto que se pueda, dijo, Caritín Acuaclato, damnificada de Iztapalapa que asistió a la entrega de tarjetas donde le entregarán el apoyo económico para rentar de su dinero. Después que perdió su departamento en el sismo del 19 de septiembre, comentó que ha sido inhumano el trato que recibe de las personas que le rentan, por eso quisiera pronto tener de nueva cuenta su hogar. Escuelas dañadas por el 19 SE, listas para septiembre, ya ni quiero recordar porque es algo feo, la verdad no se le desea a nadie, dijo con lágrimas. La entrega de tarjetas en la Alcaldía Iztapalapa se dio en la Macroplaza, son del Banco Santander, y los afectados ahí recibirán sus mensualidades, en esta ocasión serán de enero y febrero. Mario Delgadillo Torres, perdió su departamento en la unidad Los Girasoles 3 desde el 21 de septiembre tuvo que iniciar a rentar en otra zona porque quedó dañado el segundo nivel del edificio. Todos esos departamentos resultaron dañados, todas las paredes resultaron dañadas, tienen peligro de colapsar ante un nuevo sismo de intensidad mayor. Explicó después de recibir su tarjeta en la Alcaldía Coyoacán, el inmueble no necesitará ser derribado, solo forzamiento y reparación. Así quedará habitable, detalló. Ha sido muy difícil porque ya ha pasado más de un año, estamos prácticamente 16 meses fuera de casa. Ha sido difícil, nosotros tuvimos que evacuar el 21 de septiembre, ha sido doloroso estar fuera de casa. Aunque estamos rentando en una vivienda más segura, la vivienda es más chica porque entre el hipotecario que estoy pagando y la renta no alcanza para pagar otra vivienda, manifestó. Pidió apoyo al gobierno capitalino porque hasta la fecha, entre los vecinos han gastado 320.000 pesos en estudios y adelantos para que se reparara el inmueble para nada. Ha sucedido, informó que ya tienen el crédito del Instituto de Vivienda del Gobierno de la Ciudad desde el año pasado, pero los trabajos no han iniciado. En tanto, a la misma hora en la que Caritina y Mario eran atendidos personal de atención ciudadana de la Alcaldía de Tlahuac despachó ayer aproximadamente 300 damnificados del terremoto del 19 de septiembre y les entregó sus tarjetas bancarias de débito con apoyo para renta por un monto de 4.000 pesos. En entrevistas, algunos beneficiarios aseguraron que no les pusieron trabas, que los atendieron rápidamente y solamente les pidieron su comprobante de domicilio y fotocredencial de elector con sus respectivas copias, bien claritas. La mayoría de los afectados de las colonias del mar, Miguel y Daalgo, San José y Santa Catarina, entre otras zonas, coincidió en afirmar que se les atendió el dictamen de afectación de su vivienda para anotarlo si recibieran el apoyo de 4.000 pesos. El titular de la Comisión para la Reconstrucción, César Cravioto, dio a conocer que hay 827.000 damnificados que están registrados para recibir las tarjetas.